Con su permiso, Diputado Presidente, con el permiso de la Honorable Asamblea. La acuacultura en México es una actividad productiva creciente, generadora de divisas y empleos, además de ser motor para el desarrollo regional, aplicando tecnologías modernas y compatibles con el medio ambiente, pero sobre todo, representa una importante alternativa en materia alimentaria al ofrecer productos de excelente calidad, nutricional y de fácil acceso. De acuerdo al tercer informe de labores 2014-2015 presentado por la Zagarpa, de enero a junio del 2015, la balanza comercial agropecuaria y pesquera presentó un superávit de 1.663.3 millones de dólares, 232% mayor al registrado durante el mismo periodo del año pasado. El superávit registrado en estos seis meses es el mayor de los últimos 20 años para un periodo similar. En la acuacultura se registró una producción de 143 mil toneladas, 9% más que el año anterior. Hoy, los trámites y requisitos para obtener una concesión de aguas nacionales para uso acuícola y las cuotas establecidas en la Ley de Aguas Nacionales, además de las cuotas correspondientes a la Ley Federal de Derechos, en suma, pueden llegar a más de 800 mil pesos, más las posibles sanciones económicas que en algunos casos ascienden a los 100 mil pesos, de acuerdo al tipo de falta que se cometa. Estos costos merman los ingresos de los acuacultores, lo que representa un obstáculo para el desarrollo de esta actividad, la cual es considerada por los expertos de la FAO como la alternativa del futuro para satisfacer las necesidades alimentarias de la población. El aprovechamiento del agua en actividades acuícolas no representa un consumo, a diferencia de la agricultura en donde el agua se infiltra al suelo o es absorbida por las plantas y en la ganadería consumida por los animales. Además de tener en cuenta que en esta actividad el agua entra a los estanques y es devuelta casi en los mismos volúmenes, pues solo se pierde por evaporación. De igual manera, la calidad del agua proveniente de la acuacultura, de acuerdo a múltiples estudios avalados por laboratorios acreditados, no rebasa los límites establecidos en la norma oficial NOM-001 de CEMARNAP 1996. Asimismo, la carga de materia orgánica que pudiera originarse por esta actividad, que proviene de las excretas de los peces o el alimento no consumido, son en concentraciones que puede tener hasta una depuración natural en el medio ambiente o ser utilizada en la agricultura a manera de fertilizante, dando un valor adicional a su aprovechamiento. Por todo lo antes expuesto, es que me permito proponer el proyecto de decreto por el que se modifican los artículos 192-D, 224 y 282 de la Ley Federal de Derechos, en los cuales hoy se consideran las actividades agrícolas y pecuarias para no pagar los derechos que ya mencioné. Sin embargo, no consideran a la acuacultura en esta exención. La propuesta de su servidor es que la acuacultura sea considerada en la exención a la que se refieren los artículos propuestos a modificar, igual que las actividades agrícolas y pecuarias. La modificación que propongo tendría los beneficios siguientes. Contribución a la seguridad alimentaria, generación de empleo y arraigo de la población, alineación de las políticas gubernamentales que dictan la necesidad de aumentar la producción de alimentos, el ingreso de los campesinos y pequeños productores rurales, que es el principal objetivo de la Cruzada Nacional contra el Hambre. Cumpliendo el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 del Gobierno de la República, que establece construir un sector agropecuario y pesquero productivo que garantice la seguridad alimentaria del país, y que en su objetivo 4.10 señala impulsar el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales del país a través de prácticas sustentables en las actividades agrícolas, agrícolas y pecuarias. Esta problemática ha sido planteada en todos los foros del país en donde participan los acuacultores, siendo una inquietud que ha sido abordada por diputados, senadores, funcionarios de los tres niveles de gobierno desde hace más de 10 años. De aprobarse, representará una acción legislativa de gran aceptación, reconocimiento y apoyo contundente para el desarrollo de un sector que tiene un gran potencial en todo el país, como es la acuacultura. Es cuanto, señor presidente. Gracias, diputado Márquez.